Y vamos inmediatamente con lo que pasó en estas últimas horas, lo de Michael Arroyo. Barzona finalmente hizo el esfuerzo denodado por parte de su directivo y cubrió el valor de tres cheques que en su momento estuvieron sin respaldo, sin solvencia. Lo que motivó por la incomodidad del jugador que había entregado para una inmobiliaria dichos documentos porque él aspira para tener pues una vivienda. Se lo solucionó esta situación pero lamentablemente Michael Arroyo fue expulsado en el último compromiso y se pierde dos partidos venideros de los amarillos. Cuando no estuvo Michael Arroyo las cosas no le fueron tan bien y eso que en el primer semestre pues Barzona tenía a Nahuel Pan y a Daniel Díaz.